Bueno, es cierto, es una discusión que solo abarca un universo de 500.000 peruanos, pero son 500.000 peruanos. De todas maneras, puede ser una medida demagógica porque en el Perú poca gente está en planilla, pero la gente que está en planilla espera este aumento. Ahora, Humala le malogró la fiesta a PPK porque lo subió, creo, a 850 justo antes, en el último día de su gobierno, ¿no? Y PPK en el último día de su mandato, el día que estaba jurando, subió a 930 lo que le quita aire al que viene porque es una, digamos, entre paréntesis, es una medida que suena populista, pero hay gente que está esperando. Ahora bien, la inflación ha sido mayor, estos 850 ya no compran lo que compraban hace dos años y medio. Evidentemente ha habido una pérdida de 10% de la capacidad adquisitiva. ¿Cómo la repones? Con un aumento a costa de las empresas. Ciertamente no estamos en el mejor momento. La economía está cayendo, pero hay esperanza. Se ha ofrecido para el primer trimestre, pero hay personas que nos escuchan que están esperando este aumento. Claro, pero el problema es que a esas personas hay que decirles que eso se llama la indexación del sueldo mínimo a la inflación. Pero tienes que hacerla, ¿no? Espérate, pues, espérate. Pero hay que decirle a la gente la verdad, esa estafa tiene años de años. En la época del gobierno del APRA, del primer gobierno, tenías la inflación neta, la inflación bruta, que si la inflación fue tanto te subo el sueldo. Esa es una estafa y a la gente le están mintiendo. Lo que va a pasar es que este señor presidente va a volver a decir el mismo cuento del Consejo Nacional de Trabajo, de la concertación, la tripartita de Grados Bertorini, ya antes del gobierno de Blanca García. Perdón, el sueldo mínimo, para que la gente lo entienda, es el sueldo mínimo por una persona joven y que recién comienza y que no tiene preparación. Esas tres cosas, para eso sueldo mínimo. Pero, por ejemplo, ahora que de alguna manera las empleadas del hogar han ganado, digamos, respeto en la sociedad limeña, un parámetro es el sueldo mínimo. Es más o menos lo que quieren ganar por trabajar más de ocho horas, ¿no? Diez horas, dos horas. Bueno, yo no tengo ninguna manera, nadie que trabaja para mí le pago sueldo mínimo. Pero es una base. Ya, pero... En Chile, por ejemplo, el sueldo mínimo es el doble que en el Perú. Bueno, acá ganamos doscientos cuarenta, doscientos setenta. En Chile han protestado porque dice que gana cuatrocientos ochenta dólares. Otra vez eres demagogo, pues. Andrónico Luxic ha salido a decir, bueno, en mis empresas, para referirlo como noticia, ¿no? Porque tiene dos semanas. Todos van a ganar setecientos dólares como sueldo mínimo. Ya. Y ha generado una discusión que, bueno, abarca todo el continente. Para que la gente sepa la verdad. Yo le voy a decir la verdad, no le voy a decir lo que me gusta a mí, lo que le gusta a usted, ni lo que le gusta a Chacho. El sueldo mínimo, reitero, el sueldo mínimo es para una persona joven, que acaba de salir del colegio, que no tiene ninguna preparación, ¿no es cierto? Y es para él solo. O sea, el sueldo mínimo no puede ser para mantener una familia, es decir, tú, tu esposa y un hijo. Con sueldo mínimo, hacer eso es una barbaridad, ¿ya? Bueno, entonces estás en contra de las estadísticas peruanas. Yo no, te voy a dar el parámetro. Perdón. Para que una familia salga de la pobreza, basta con dos sueldos mínimos. Por eso pues te digo. Eso es una mentira. Bueno, entonces es mentira que tengamos solo un 20% de pobres. Pero por eso es mentira. Pero te estoy dando la estadística oficial, hombre. Por eso pues te digo, pero por eso lo voy a explicar a la gente. Una persona que recién sale del colegio y no tiene que hacer en la vida y no tiene preparación y nada, se pone a trabajar, la teoría es que a esa persona le pasa el sueldo mínimo. ¿Eso para qué le sirve? Para comer e ir a trabajar. Y de repente se podrá comprar algo de ropa y ir al cine una vez al mes. Esa es la realidad que todo el mundo vive. Entonces decirle a esa persona que con el sueldo mínimo va a poner a mantener a su esposa y a su hijo cuando nazca, es mentirle. Y esa inmensa mentira es parte del INEI. Porque después vienen con el otro cuento de la época de Velasco, de la canasta básica familiar. Eso no debe existir en la mente. Pero esos son los parámetros, esa es la realidad. El sueldo mínimo, te repito, sirve más o menos a más de medio millón de peruanos que gracias a que ganan eso, son la envidia de los venezolanos porque tienen acceso al Seguro Social, tienen dos gratificaciones, tienen unas vacaciones de 30 días y también son sujetos de pago de la compensación por tiempo de servicio, que es la indemnización anual. Todo eso tienen este grupo de personas que trabajan ganando el sueldo mínimo. Entonces el sueldo mínimo cuando lo suban... Claro, es muy poco, pero como la vida es sueño, ¿no? Bueno, cuentan de un pobre que estaba y mira atrás y encuentra un anciano que recoge las hojas que le arrojó. Ciertamente, el millón de los 700 mil venezolanos que han ingresado quieren ganar ese sueldo mínimo y los han sacado a muchos peruanos que con pocas habilidades han perdido su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, la realidad es. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Oye, ya puedo. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu TNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.